Música Lo que se advierte más bien es un ambiente de optimismo y en ese sentido Exponor fue más bien un termómetro no sé si será causa de una reactivación pero por lo menos ánimo para trabajar ahí y hay proyectos y hay inquietud y hay interés en incorporar tecnología, en darle espacio a nuevos proveedores hay interés en abrir una serie de espacios digamos para mejorar este negocio y por lo tanto a mí me parece que eso es una actitud que es muy conveniente digamos para fundamentar una reactivación yo creo que la materia prima está aparte de los recursos que tenemos tenemos gente Exponor también yo creo que es una fuente de cautivar juventud y cautivar a nuevos participantes en esta industria así que lo encontré, lo encontré relevante de verdad pero no sé si será algo que alcance a generar un punto de inflexión en esta meseta en donde hemos de alguna manera nos hemos acostumbrado a estar en materia de producción yo creo que sin duda sin duda que falta todavía remover algunos obstáculos y desde luego probablemente el más importante el obstáculo de los permisos pero al final en lo medular no cabe duda que es un acuerdo que es positivo para la industria del litio en general y podría ser lo más creemos y es un acuerdo desde luego positivo para el Estado de Chile digamos porque logra que una de sus empresas quede de alguna manera con ciertas garantías para poder realizar la explotación de una manera adecuada y racional porque esta asociación con SQM le garantiza a Codelco el acceso a los activos que actualmente tiene SQM y además al know-how y a la gestión que hay en esa empresa que de otra manera no sé cómo la hubiera obtenido así que yo creo que es un aspecto muy importante y ojalá nos quedemos con eso en general para poder concentrarnos en poder desarrollar todo el resto porque además como hemos comentado en otros medios la política y la estrategia del litio se ha concentrado prácticamente en la participación estatal ya sea por sí solo o en este tipo de asociaciones pero no vemos el espacio para la empresa privada que es lo que le puede dar un sello y un impulso determinante digamos a esta industria en los próximos años Mire, yo creo que aquí hay que distinguir hay que distinguir proyectos y distinguir situaciones hay un proyecto que ha venido avanzando de manera bastante rápida en torno al cual hay bastante consenso que es el proyecto que se refiere a los permisos sectoriales que son aquellos que se tramitan una vez que se ha obtenido la autorización ambiental esos proyectos sectoriales que fueron analizados en detalle por la Comisión de Evaluación y Productividad y que dio lugar también a una revisión por una comisión especial que se formó a cargo de la subsecretaria de Hacienda a propósito de los compromisos que tomó Hacienda en la tramitación de la última modificación a la ley de Royalty esa parte yo creo que va bien se ha entendido hemos hecho nosotros nuestras observaciones concurrimos a la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados donde se radicó este proyecto entonces al atacar esto aunque lo estamos haciendo de la manera adecuada estamos solo viendo la punta del iceberg el gran problema se refiere a nuestro sistema de evaluación ambiental que es un sistema que se basa en la capacidad y en la revisión que hacen una serie de servicios con una serie de funcionarios que están desperdigados entonces y que de alguna manera se ha tratado de uniformar se ha tratado de ordenar a través del servicio de evaluación ambiental pero que es un servicio que no tiene la tuición ni funcional ni administrativa de todos esos funcionarios que a su vez pueden tener incluso agendas personales que interfieren en las autorizaciones y es ahí donde está el problema y ahí hay otros dos proyectos que son separados que les cuento primero y esos dos proyectos se refieren uno a una reforma a una modificación que se está haciendo del sistema de evaluación de impacto ambiental la ley ambiental la 19.300 y otras normas y otro que se refiere a fortalecer a la superintendencia de medio ambiente la SMA que está en un tercer proyecto y respecto a estos dos nosotros tenemos ya reparos mayores porque creemos que no van a la raíz del problema entonces no creemos que estos vayan a solucionar el total de las demoras ni tampoco la incertidumbre y además de alguna manera se ha equivocado su orientación porque si la la intención original y el compromiso original fue mejorar la certidumbre y la demora la rapidez la rapidez digamos de estas tramitaciones con lo que se está proponiendo no se está ganando en incertidumbre ni tampoco se está ganando en celeridad en cuanto a inversión bueno hay algunos proyectos que ya se han anunciado ¿no es cierto? en Exponor se destacaron hay proyectos este proyecto de Antofagasta Mineral que yo diría que es lo más importante del año hay proyectos en curso digamos de otra de otra faena así que vamos a estar atentos a cómo se desarrollan esas esas inversiones desgraciadamente lo que deberíamos tratar de hacer es tratar de viabilizar aquellas inversiones que hoy día todavía no tienen fecha de inicio y que son proyectos algunos proyectos ya más grandes ¿no es cierto? algunos Greenfield está Santo Domingo en el norte el mismo Dominga quien sabe aquí está Vizcachita en la zona en la zona central en fin hay proyectos interesantes pero nosotros estamos hoy día apuntando a una cosa que el propio presidente de la república mencionó en el discurso de Nade esto de poder dentro de los próximos dos años por lo menos viabilizar la producción de un millón de toneladas de cobre fino adicionales eso nosotros creemos que es posible en la medida en que flexibilicemos justamente lo que hablábamos antes esta dificultad que hay para echar a andar proyectos y estas dudas de que si si necesitan autorizaciones cuáles son y si se van a obtener o no si pudiéramos obtener una especie de fast track una especie de instructivo presidencial para echar a andar una serie de proyectos con mucho respaldo de ingeniería que son mejora de proyectos que las empresas tienen grandes y medianas principalmente nosotros podríamos lograr digamos un incremento de producción como el que se está buscando y miren lo que sería de importante eso un millón de toneladas de cobre fino a los precios de ahora pueden significar no sé mil quinientos millones de dólares de recaudación fiscal que podríamos agregar quizás a final de este gobierno quizás a principios del otro no importa pero son son cifras que el país necesita y en materia de pequeña minería si lográramos levantar los umbrales para que los pequeños mineros entren o no entren más bien al sistema de evaluación ambiental que es una guillotina que cae digamos sobre ello si pudiéramos levantar ese umbral nosotros calculamos que podríamos incluso duplicar la producción de la pequeña minería y recobrar las cifras que tuvimos en los mejores tiempos de la pequeña minería así que estamos empeñados en tratar de convencer a la autoridad de que eso se pudiera hacer y ojalá no resulte porque eso significaría digamos un impacto inmediato para las economías locales sobre todo que yo creo que es importante hoy día cuando se trata de recuperar optimismo y dinamismo en la economía